Que yo me lo lleve sin que Ariel me toque, si él no me toca yo le he ganado, ¿me entienden? Pero si yo hago así, a ver Ariel, yo hago así, no he tocado, ¿vieron? Y él me ha tocado, ¿quién perdió? Él perdió porque no toqué, pueden ustedes hacer digamos así, y a él si les toca, si es más nervioso les toca, le pueden engañar, ¿entienden no? Si ustedes son creyentes o más rápidos, lo llevan, ¿sí? ¿Ya entendido? Entendido. Ya, la primera va a hacer una prevista. Ya. Número... Seis. Seis, seis, seis. ¿A tu qué oler? Tócale. Sí. Más de atrás, ese grupo que está. Más de atrás, chico, vengan aquí. Más de atrás, más, 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 ya era una prevista. No, está ahí. Ahora hay que mover ese tocino para que esté a la mitad de la canchita. Sí. Aguantos, más, más. Si él ha cierto que si no, si él haga a gustar tú. Dale su espada, ¿sí? Sáquilo, le baja. Arañe. No, 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 nada. ¿Verdad? Ok. Se arañamos, perdemos, Jaime. Jaime, si arañamos, perdemos. Ya, ya. Ya, estos chico... Oí,ío. Lord, no, no. Oitecto, pig. No, no. No, no.